La finta, que bien 1-0 Y el resto ha perdido un partido En las dos primeras jornadas Es este, Francis Alonso Y Duzkak También Duzkak La temporada Pasada en Gran Canaria, Claret Rivao, marcando los pasos Qué bien Josip Brankich Última posesión Rivao Perdón, Duzkak Anota Triplazo, triplazo Uno de los Recibir movimiento de los jugadores A punto de perder, pierde el balón Lo han cerrado muy bien Transición Y la falta de los dos malos Con poca intensidad Porque si no, además El golpe te lo vas a llevar tú Tira Duzkak Demetrik Horton Necesita anotar Alimerca Oviedo Como sea Duzkak Duzkak Buen balón a la esquina El tiro Es una losa Vamos a ver Vamos a ver qué puede hacer Oviedo En estos últimos instantes Después del tiempo Tiempo muerto No veo la cosa Es la verdad Ahí va el lanzamiento De tres Lo clavó Duzkak Solo El que se mantiene En la dirección Ahí está el esloveno Duzkak Remotado de una línea de fondo La saca fuera Para el tiro Alimerca Oviedo Entrega Stukman De nuevo para Duzkak Duzkak penetrando Se gira Medio gancho Bueno Qué canasta Acaba de Muy alegre En su juego Y como Ahí está el esloveno Sigue Tiene un gran manejo De balones Rápido Y tiene visión Bloquea a Elisius Ahí está Duzkak Duzkak tira de tres Y se encima las mete Y ya Bendicote Duzkak Aquí va el esloveno Duzkak Duzkak La fuerza Para Elisius Aquí Espectacular Qué bien lo hace Duzkak Qué bueno es Estaba preparado Les queda una falta para hacer A Castelló Antes de entrar en bonus Duzkak Se la juega de tres Le plazó Le plazó Viendo El balón Por fuera Dukkamp El pase interior Y ahora sí Duzkak Se la juega de tres Cuando coge aire diciendo Madre mía ¿Por qué no hemos trabajado más antes? Duzkak Moviendo Desionando a Ifane El reverso Canastón Cuando correr y cuando no Van Dijk La perdió ahí Perdón Era Justas Tamulis Que se ha incorporado al partido Y lo penaliza Que se acaba de incorporar al partido Colocando ahí Promesa Tremendo Con unos muelles increíbles Picadito ahí Demasiado relajado La intención era buena Con Lepichev Oviedo Que quiere penalizarlo Corriendo Que ha dado En su salida Vuelve a poner por delante Por segunda vez En el partido Duzkak Aprovecha el bloqueo De Mar Martín Circulación Se queda solo Ahora sí que tienes que lanzar Y tienes que meterla Sobre la bocina Fantástico Sin pausa absoluta Quizás solo con Alvarado Que es el único Que le ha puesto Y el speaker Que empuja Es que Oviedo Solo tiene ya Nueve minutos Por delante Para darle la vuelta Esto Y es Mar Martín Enciende a la grada Que es de lo que se trataba Se escapa ahora Uh Bandejita Le dan 3-2-1-7 Coruña Se la va a jugar de 3 No Se lo piensa bien Al final lo asegura Dentro Va a poner A distancia En 12 Duzkak Se la va a jugar Duzkak Dentro Stagman siempre Ofreciéndose Al pick and roll Al pick and pop En este caso Continúa hacia adentro Fantástico Pasado Madre mía Que no entra Vaya error Ahí en el contraataque Pérez de 3 Además Posiciones muy largas ¿No? De animal Cabello Duzkak 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 Dos más uno Dos más uno Ha pasado entre Por el medio Ahí lo vemos Y la ayuda Llega tarde Yo la falta No la veo Dos más uno Dos más uno Con la bombita Y Y Holt 5-0 Con la zurda Con la zurda Para Duzkak De 3 Increíble Increíble Canastón Canastón Grupo Alega Cantabria 7-2 7-4 7 segundos De posesión 6 Duzkak Quedan 5 Quedan 4 La penetración Hasta la cocina Canastón Canastón Duzkak Ahora sí Solo Triple Triple De Duzkak Cuidando para Josep Pérez Hoy jugando más En el 2 Recibe el trap Se saca el balón Ahí con clase Se levanta Duzkak Que sigue insistiendo Yo creo que Esa Moritura No era el momento Tiene 5 segundos Duzkak Duzkak Triple La actitud Y el Y yo creo Que lo que ha demostrado Hoy aquí Robert Coseáis En el partidazo Que está haciendo Y